Así se veía el incendio de la fábrica de macetas de madera en Pacoima. Algunos vivíamos aquí cerca, yo miré la humadera y me vine y no, pues miré que estaba ardiendo aquí. Evelardo Mejía observó como el fuego consumía su lugar de trabajo. Yo tenía poco que había entrado de vuelta a trabajar aquí, ya había trabajado hace muchos años, y vine y él me dio trabajo, el dueño de aquí, y ahora nos quedamos de vuelta sin trabajo. Este negocio por ahora ha dejado en la calle decenas de familias. Aquí trabaja mi papá, y él se vino corriendo, pues es su trabajo, ¿usted cree? Y pues no, pues nosotros nos quedamos allá y estábamos viendo, se veía todo bien feo, bien preocupado. Aún se desconoce qué fue lo que provocó el incendio. Los daños materiales no han sido cuantificados. Las llamas provocaron que se suspendiera el servicio del metro en el área de San Fernando, así lo informó el portavoz de bomberos. También se pidió al departamento de luz que cerrara el suministro porque los cables de alta tensión eran una amenaza mortal en el momento del incendio. Cientos de vecinos evacuaron el área para estar a salvo. Los niños estaban llorando, porque mi niña fue la que vio todo ahí cuando empezó a arder. Ella fue la que me dijo a mí, papi, está quemando. Venía todo, estaba caliente, caliente aquí. Por ahora, pues decenas de trabajadores se han quedado sin empleo. El futuro de ellos es incierto hasta que no se componga esta situación, arreglen y una vez más abra esta fábrica de madera. Hoy, el metro, la luz volvieron a la normalidad. Las tareas de limpieza e investigación continuarán todo el día. Desde Paco y más hoy Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.